Ganja de Endermans en 1 minuto. Bueno, lo primero que haremos será ubicar el centro del chunk. Una vez ubicado bajaremos hasta la capa 1. Una vez hecho esto nos alejaremos 200 bloques. Al llegar cubriremos de bloques hasta finalizar el chunk. Una vez ahí contamos 5 bloques hacia adentro y desde ahí vamos hacia los bordes del chunk. Ahora contamos 4 desde cada borde y ponemos bloques en el cuarto bloque hasta el final del chunk de esta manera. Y ahora del lado contrario del camino contamos 5 bloques y en el quinto empezamos a poner bloques hasta chugar con otra línea de hojas. Una vez hecho esto rellenamos el resto del chunk exceptuando el centro. Una vez terminamos en el centro colgamos nuestros bloques de construcción. Ahora completamos el camino hasta el final del chunk haciéndolo de 3 bloques. Seguimos poniendo 4 vallas a cada lado del inicio del camino. En el final del chunk del camino ponemos un bloque hacia arriba y hacemos una aclera de 3 bloques de altura. Ahora ponemos nuestro cofre y tolvas. Aciendamos un poco más el camino y ponemos paredes de 3 de alto a los lados. Ahora ponemos nuestras 6 lava abajo, nuestros 7 muros de piedra. Ponemos la puerta de valla y arriba 3 de las más. Ahora hacemos una pared de 2 bloques de ancho y 6 de alto cada lado. Y enfrente hacemos paredes de 4 de alto y ponemos un bloque de hojas hasta el que así. Ahora vamos al post y ponemos 6 trapdoor de esta manera. Ahora a los costados ponemos 3 pisos de lana del que así. Enfrente hacemos un 3x3 de lana de 2 pisos, incluyendo el trapdoor. Aquí encima del 3x3 ponemos una plataforma para poner nuestro endermite. Ponemos 2 raíles y un carrito. E intentamos exponer el endermite con enderpearls. Una vez exponer le ponemos una nametag y lo dejamos en el medio del 3x3. Ahora ponemos una capa más de lana y listo. De eso lo tenemos que quitar las androces y prepararnos para ganar muchísima experiencia.